Hay un fuego que me quema el corazón, que me ilumina y me deja ver mejor Tal como eres te veo ahora sí, haz lo que quieras que de ti me vengaré Ve que fácil me voy de aquí sin ti, no subestimes lo que soy capaz de hacer Hay un fuego que me quema el corazón, que me ilumina y me deja ver mejor Las cicatrices de tu amor me recuerdan que pudiste ser mejor Las cicatrices por más que evito aún me hieren Pudiste ser mejor, toqué el fondo por ti Puse mi corazón en tus manos y jugaste con su latín ¿Con qué historia me piensas difamar? Pues tengo una tuya que hasta fiebre te va a dar Enciérrate en lo más amargo de tu ser y quédate y vive ahí pues nunca te quiero ver Las cicatrices de tu amor me recuerdan que pudiste ser mejor Las cicatrices por más que evito aún me hieren Pudiste ser mejor, toqué el fondo por ti Puse mi corazón en tus manos y jugaste con su latín Pudiste ser mejor, toqué el fondo por ti Puse mi corazón en tus manos y jugaste con su latín Lánzate a cuantas te hagan el favor Agradece por quien tienes aunque no tengas lo mejor Hey disfruta mi sufrir y mi dolor Que con esa moneda me voy a cobrar yo Pudiste ser mejor, toqué el fondo por ti Puse mi corazón en tus manos y jugaste con su latín Pudiste ser mejor, toqué el fondo por ti Puse mi corazón en tus manos y jugaste, jugaste, jugaste con su latín Puse mi corazón en tus manos y jugaste con su latín Gracias por ver el video.